Muchachos, entonces vamos a hacer este ¿Qué es lo primero que toca hacer? Muchachos, ¿qué es lo primero que toca hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Lo primero es Las variables de tipo, ¿no? Tenemos, f es tf, ¿sí o no? Vamos primero con las variables, luego x y y Muchachos, x y y son respectivamente tx y t sub y Luego, tenemos m y n, ¿no? m es tm y n es tn tg g es tg y finalmente th, ¿sí o no? h es th, primero sacamos las variables luego sacamos las expresiones luego tenemos que proc de bla bla proc de, bueno entonces empezamos con proc proc de, bueno todo eso vamos a ponerle un t1 luego que viene más y, más y, más y, 1 ¿qué le ponemos? t2 luego que viene menos y, 1 le ponemos t3 luego a la siguiente es eh, bueno el proc que viene aunque ese proc pues no es tan necesario porque pues eso viene sin igualdad onda a tg pero bueno el otro proc que entra ¿quién? m m y n bueno m lo vamos a llamar t4 luego m true n lo vamos a llamar m true n lo vamos a llamar t5 luego de esto viene g de f5 lo vamos a llamar lo vamos a llamar eh, t6 ¿estamos ahí? bueno y empezamos entonces eh, regla del led la regla ah bueno y todo eso lo llamamos tp entonces por regla del led ya que tp es igual a tg esta es importante esta es por regla del led esta es por regla del led que es la salida de este luego acá muchachos eh ¿qué más viene? esperen un segundo que raro eso bueno luego de aquí empezamos con la de adentro entonces menos y,1 es menos y,1 ¿no? menos y,1 ¿qué va a salir? lo llamamos t3 entonces esto es una vaina que entra un t,y un entero y saca t2 o t3 t3 sí la suma la llame t2 y bueno ¿cuál es la regla de la primitiva? entero por entero entero por entero saca entero ¿qué inferimos? que t,y o t,y entonces las ponemos acá arriba para estar ordenados que t,y es un esta voy a marcarla en rojito que t,y bueno inferidas t,y es entero ¿qué más inferimos? t3 es entero y no más ¿no? luego sacamos de aquí la siguiente que sería más y coma 1 ¿de aquí qué inferimos? que t,y entero saca un t,y2 ¿y cuál es la regla de la primitiva? entero saca entero entero entra entero y saca entero de aquí inferimos que t2 es un entero no pasa nada con t,y porque pues no estamos diciendo nada t2 es un entero bien seguimos sigue m true n ¿no? m true n voy a agrandar esta hoja voy a ponerle 18 centímetros entonces de aquí sigue m true n ¿no? m true n ¿qué le pusimos? t5 entonces m ¡ah! no lo quiero rojo lo quiero azul m true n entonces de aquí sale ¿cierto? que tm es un procedimiento que le entra un booleano saca entra un entero y saca un un t5 ¿estamos de acuerdo? ¿listo? no podemos decir nada más de ahí por ahora bueno ya evaluamos ah bueno nos falta gdf 5 que sería la última gdf 5 miren que estoy mirando todas las evaluaciones y aplicaciones de primitiva ya luego voy a entrar a mirar las declaraciones de procedimientos ¿estamos ahí? bien g ¿esto qué significa? tg le entra un tf y un entero ¿y qué saca? creo que lo llamamos t6 ¿no? sí t6 ¿estamos ahí? hasta ahora solamente me ocupé de las evaluaciones y aplicaciones de primitivas ¿hay algo más que me falte? vamos a ver vamos a ver ya evalué no, por ahora no ya evalué este ya evalué este ¿cierto? ya evalué este y ya evalué este otra regla que podemos mirar es la regla del if del if ¿qué me va a salir? del if tx es un boolean entonces hemos sacado la variable x entonces ¿dónde está cbb? está acá es un boolean listo de ahí sacamos por la regla del if y salimos que t2 es igual a t3 ¿no? t2 es igual a t3 cosa que se cumple ¿no? porque pues ambos son enteros entonces no hay problema ahí estamos ¿no? evaluamos la regla del if ya evaluamos las primitivas ahora sí ah bueno th muy bien muy bien th es igual a t6 ¿por qué th es igual a t6? exactamente pillen acá th es igual a t6 ¿estamos de acuerdo? ¿o no? bien entramos con la siguiente voy a empezar a usar screenshots para como bueno no quiero copiarlos entonces es que es muy largo eso y además no tengo buena letra entonces usamos un screenshot para empezar a evaluar lo que son los procedimientos empezamos con este ¿cierto? empezamos con este señor entonces bajemos entonces este señor bueno ya he sacado varios entonces de este señor ¿qué podemos ver? f es igual a eso de aquí me va a salir que tf es un procedimiento que le entra ¿qué? no por ahora tx podemos decir ty luego lo manejamos y la salida del if debemos haberle colocado un tipo pero puede salir t2 o es claro que sale t2 o t3 de una vez la hago así puede salir t2 o puede salir muchachos ¿hay problemas con esto? que sale t2 o t3 ¿quién es t2? no t2 es la salida de más y coma uno y t3 es la salida de menos y coma uno miremoslo así genérico tf entonces entra un tx y sale perdón un ty y sale un t3 ya eso lo conocemos tx es entero perdón tx es booleano que pena ty es entero y t2 es entero entonces ¿qué va a salir? que tf es entero asterisco booleano y sale un entero ¿de dónde sacamos eso? pues de lo que inferimos anteriormente ya conocemos ya conocemos tx ya conocemos ty y ya conocemos t2 y t3 ¿listo? entonces ya aquí ya puedo escribir lo que es tf tf que viene haciendo tf voy a dejarles tf y th espacio porque son propios entonces ¿qué va a salir de acá? que es un procedimiento que le entra un entero un booleano perdón booleano ah booleano luego entero ¿y qué saca? un entero este ya tf lo conocemos y bueno por ahora no hemos averiguado nada más ¿no? esto lo sacamos de aquí de la declaración del proc ¿estamos de acuerdo? primero evalúo evaluaciones primitivas if y al final evalúo las declaraciones de los procedimientos lo pueden hacer al revés sino que les toca hacer más vuelta sino porque las declaraciones de las primitivas nos están imponiendo perdón las declaraciones primitivas y las declaraciones de evaluación nos están imponiendo lo que tienen que ir en los procedimientos entonces es más fácil relacionarlos así al revés pues les toca devolverse pero pues debe dar lo mismo bien muchachos vamos a ir acá voy a ponerle 30 centímetros a esta hoja ¿cuál es el siguiente procedimiento que voy a evaluar? vendría siendo G ¿cierto? G bueno tomo el área entonces tomo G acá bueno me fui vamos con G bien de G ¿qué sacamos? que TG ¿qué le entra? entonces TG es un procedimiento que le entra TM asterisco TN y devuelve la salida de M2N la salida de M2N la llamamos ¿dónde está? T5 T5 y esto de nuevo lo quiero en azul entonces muchachos no green no azul bien muchachos ¿de aquí qué podemos sacar? T ¿TM lo conozco? TM vamos a ver en la tabla que nosotros ya tenemos asignada TM ¿qué es? ah no no lo hemos ¿no lo conocemos? bueno TM es esto ¿sí lo ven? entonces booleano asterisco TN asterisco TN que saca un T5 asterisco TN y saca un T5 entonces aquí ¿qué podemos comparar? ¿cierto? de lo que podemos saber es que TG de aquí podemos mirar ¿cierto? que TN es un entero ¿se lo ven por qué? aquí lo vemos TN es un entero entonces TG ¿cómo cambia? TG es igual a un booleano que le entra un entero y saca T5 entra un entero y saca T5 todavía no tengo idea de que es T5 entonces me falta la última ¿cierto? por ahora no puedo hacer nada más ¿cierto? y la última que debo evaluar es G de F5 si ustedes ven miren este TF de acá ¿si lo ven? por acá tengo otro TG ¿si lo ven por acá? muchachos ¿si ven este de acá? entonces voy a bajarlo y miren acá tengo este TG ¿cierto? de una ecuación anterior ¿de aquí qué puedo sacar? que T5 es igual a T6 ¿algo más que pueda decir? que TF ¿es igual a quién? a booleano asterisco entero que saca T5 ¿si lo ven? miren lo estoy relacionando con este y este lo estoy relacionando esperen lo hago a otro color para que se vea claro este lo estoy relacionando esto es verde entonces estoy relacionando este ¿con quién? con este este con este y este con este ¿si lo ven? ahora bien ya saqué TF de ahí y yo tengo por allá averiguado TF ¿qué hago? pues voy por él ¿cierto? por acá tengo averiguado TF ¿si lo ven? ya TF lo tengo averiguado entonces utilizo esto y miren lo que pasa observen ¿qué me sale de ahí? si ustedes pillan esto me está diciendo que T5 es un esta vaina me está diciendo muchachos que vengan lo coloco acá que T5 es un entero y T6 es un entero ¿estamos ahí? ¿cómo hacía el orden? me equivoqué yo ¿ya? no si eso sería un error de tipos eso es un error creo que es un error que cometí por acá ¿no? ahí está no ¿pillan que el TX debe ser un embuliano? eso es un error mío eso es un error mío no, claro si estuviera así sería error no, eso es un error mío ¿cierto? TX debía ser booleano exactamente entonces booleano si tienes razón si estuviera eso así sería un error de tipos para contar booleano asterisco entero bien eso hay que ser cuidadosos con eso de aquí sabemos que T5 es entero y T6 es entero entonces lo marcamos por acá y TH es igual a T6 entonces de aquí sale lo siguiente que T6 entero T5 es entero también T1 es igual a TF y T4 es igual a TG de una vez ¿listo? entonces ¿por qué son iguales? pues porque son los procedimientos entonces esto es T4 P igual a TG por la igualdad y T1 es igual a TF no hay más que hacer ahí de aquí nosotros muchachos sacamos ¿cierto? ¿qué nos falta? evaluar en TG ¿y en TG qué nos sale? ¿en TG qué nos falta reemplazar? si ustedes ven únicamente nos falta T5 pero ya lo conocemos entonces sale que TG le entra un procedimiento que espera un booleano un entero le entra un segundo entero y saca un entero y TH y esto es lo que nosotros estamos buscando porque Tp es igual a TG por la regla de Let y miren muchachos que únicamente nos falta dar igual a eso entonces nos queda que TG es un procedimiento que le entra un procedimiento que espera un booleano entero que saca un entero y saca un entero y TH sencillamente es un entero TM es igual a Tf y N es un entero pues Tf me olvidaría de volver a escribir eso ¿listo? ¿preguntaste allí muchachos? entonces ¿sí les vio así? ¿o no les vio así? más o menos repitan el procedimiento para este señor para este señor ¿sí?